La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un reto para todos y en especial para los encargados de formar a los más pequeños. Por ello, la Escuela de Artes acogió un acto de reconocimiento a la comunidad educativa de Almería, que hizo posible durante el pasado curso que hasta el 90% de los colegios funcionaran con total normalidad. A la celebración acudieron la delegada del Gobierno andaluz Maribel Sánchez, el delegado de Educación Antonio Jiménez, el concejal de Cultura y Educación Diego Cruz y la viceconsejera de Educación María del Carmen Castillo, entre otras autoridades que quisieron mostrar su admiración a estos profesionales. El año que ha sido durísimo, podemos decir en términos pedagógicos y educativos que lo hemos sacado con matriculadonos y con sobresaliente por lo menos. Y eso ha sido gracias principalmente al esfuerzo del profesorado, los equipos directivos, la inspección educativa, los equipos de orientación, la colaboración de verdad imprescindible de las familias, la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Además, no solo se reconoció la labor docente, sino la de todos los engranajes de este sistema, como los servicios de limpieza que mantuvieron seguros los espacios educativos. Era el día hoy de poner en valor los pequeños pasos que han dado cada uno de ellos para dar ese gran paso adelante que ha dado el sistema educativo andaluz, que yo creo que se ha puesto a la cabeza a tirar del carro, bueno, pues para no hipotecar el futuro de nuestro hijo y de nuestra hija. El concejal Diego Cruz añadió que seguirán trabajando igual para el próximo curso. Y seguir asumiendo esas competencias que tenemos desde el Ayuntamiento de Almerea, desde la Concejalía de Educación, de seguir trabajando por ese mantenimiento y esa conservación de nuestros centros escolares. Y así garantizando la seguridad y el bienestar de quien trabaje, sobre todo de los alumnos. Sin duda, un año difícil en el que este sector ha estado a la altura.